Hola a todos, mi nombre es Dan, Dan Vive y hoy en Dan Vive vamos a aprender a hacer el nudo de la corbata Ya que estamos ahora en navidades y eso, para bueno, para la fiesta, boda, para lo que sea Y el otro día voy a ponerme esta corbata que me he comprado nueva y mi hermano se la he comprado de azul Y no sabemos hacer un nudo de corbata, señores, no sabemos Preguntamos a mi madre, no sabe, preguntamos a mi padre, tampoco no sabe Así que hemos dicho, bueno, tiremos de internet, que seguro que ahí sale esto Así que vamos a aprender todos juntos a hacer el nudo de la corbata Que tenemos nosotros la imagen justamente aquí enfrente Un poco la voy a ver aquí abajo, de aquí Y... Gaby, tú dices que parece fácil, ¿no? Pero no es tan fácil como parece Aunque bueno, yo ya estoy practicando un poco, te lo he admitido Así que yo creo que a mí me sale ya que veo Como no me salga de estudiar Porque bueno, vamos a empezar Paso cero, ¿vale? Que tiene que ir, que lo tienes tú mal, Gaby Tiene que ir la parte más fina en la parte derecha Nuestra, ¿vale? O sea, es fina, ¿eh? Ay, que lo tengo a reír, ay Tiene que ir así, ¿vale? Y calculamos más o menos unas dos palmas Que es para que no quede ningún largo, ningún corto Hay dos palmas, ¿verdad que dos palmas? Sí, aquí Ahí va, va, vale Y ahora hay que cruzar Ahora vamos ya con el primer paso El primer paso es, como vemos ahí enfrente Cruzar la parte ancha por encima de la parte... Luego, el siguiente paso, el paso dos, es pasarlo para este lado Venga, paso dos Pero es que yo no te acerré Ah, no, no, no ¿Y tú estás mirando la imagen o no? Ah, sí, es que se me... Es que lo has hecho mal, ¿no, tío? A mí que no, yo no lo ve ¿Qué haces? Vamos a empezar de nuevo que mi hermano se ha liado A ver, paso uno La parte ancha por encima de la parte fina Ahí Y ahora cogimos un pelisco de aquí, de la puntada Ahí Y ahora la parte ancha, ¿cómo es? La pasamos por debajo y la hacemos por encima de la manga ¿Vale? Y después el siguiente paso es pasarlo por aquí arriba Y hay que meterlo por el huequecillo que haya quedado de aquí de la manga Tú ves chicos, parecía más fácil, pero esto es muy difícil Pues no me ha pensado por el nudo súper fácil y sencillo para toda la familia Pero ahora, delante de cámara, no me sale Vamos a ver Primer paso Pasamos La parte ancha por la parte fina ¿Vale? Cogemos aquí Y ahora cuál es la última ¿Cuál es la segunda fase? No sé, no comprendo No, no da igual Creo que a mi mamá es así, ¿no? No, la segunda fase Es tarde, ¿verdad? Es que sí, tío La segunda fase es así Luego por aquí para arriba Es así Y luego por aquí para abajo Y ahora si la creamos más finita tiramos de aquí y si lo creamos más ancho pues lo tiramos y luego ya tiramos de aquí hasta llegar a la parte de arriba y lo que no sobre lo de la corbata después de tres años ha salido el nudo de la corbata. Bueno señores como veis nosotros nos liamos hasta con la primera fase del nudo corbata simple que se llama pero si queréis que intentemos el nudo más complicado de esto triple o cuatriple o lo que se, dadle a mucho me gusta a este vídeo y lo subiremos y lo intentaremos y lo explicaremos a vosotros. Suscribiros si queréis más vídeos parecidos como este, dadle a me gusta y bueno ya está que nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!